Capacitan a empresarios y prestadores de servicios turísticos del Pueblo Mágico de Pinos para crear cadenas productivas y generar productos turísticos que permitan consolidar a Pinos como Patrimonio Cultural de la Humanidad y Pueblo Mágico. Con la finalidad de hacer una cadena productiva, hacer un tipo de sociedad entre varios empresarios para formar un producto y así ofrecérselo al turista. Estos talleres estaremos toda una semana trabajando en ello para justamente lograr una cadena de prestadores de servicios que oferten un producto. Durante los trabajos a desarrollarse durante la semana de capacitación, se tiene como objetivo que los participantes valoren su contribución dentro de los procesos que en Pinos se están generando y que permitirá aumentar el número de turistas que seleccionen a Pinos para vacacionar y con ello incrementar la derrama económica en este Pueblo Mágico. Con imágenes de Celso Rodríguez y Sidro Aparicio, Noticieros Televisa.